El darse cuenta de que en el fondo soy también un pobre, que soy también uno de los que protestan moralmente, que estoy con ellos, es lo que ha hecho que el pueblo me entienda bien y yo entienda el pueblo. Adiós compañero y que nos esperen muchos años y que pongan que sean por lo menos como tú. Adiós maestro. Como un familiar. Don Enrique, viejo profesor, alcalde y amigo, es menester, triste y doloroso menester decirle adiós. Adiós alcalde. Me recuerdan pues como un alcalde preocupado por la villa, como un hombre en resumen que cumple con su deber y que no necesita mucha fama para vivir. Gracias por ver el video.